Hola y bienvenidos a BC Learner, tu canal de tutoriales. Lo que vamos a hacer es customizar tus prendas de vestir con guirnaldas navideñas, así como la escuchaste, con guirnaldas, para que luzcamos radiantes y brillantes en esta navidad. ¿Me acompañas? Para este proyecto, lo que vamos a necesitar primero es que selecciones la prenda que vas a lucir estas fiestas navideñas. Y te recomendamos que para este proyecto, de preferencia, que sean prendas que realmente tú puedas colocarle las guirnaldas, hilvanarlas y luego retirarlas. Te recomiendo que mejor si vas a usar prendas con encaje, con brodería, organza, como son telas muy delicadas, para este tipo de proyecto, preferiría mejor que no lo utilicen. Aquí tenemos dos tipos de guirnaldas. Esta pomposa, que es muy clásica, todos los años la vemos, y esta con estrellas alambradas, ambas en color plateado. Ustedes pueden elegir el color que más te guste y que combine con la prenda que vayas a usar. Por lo general, estas guirnaldas tienen un promedio entre un metro ochenta, dos metros, hasta dos metros y medio. Esta pomposa la vamos a aplicar en una prenda polar en color rosa. Esta de estrellas en una polar color azul. Esta prenda en polar color rosa, ya he adelantado en colocarle el cuello. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes desean, lo pueden hacer en el cuello o en la prenda. Además del cuello, lo que vamos a hacer es en las mangas. Con la ayuda de una cinta métrica, lo que vamos a hacer es medir todo el contorno de nuestra manga. No estiren la tela, no estiren la cinta, no. Que solamente lo que va a hacer la cinta métrica es que caiga sobre la tela. Y lo que vamos a hacer es contornearla. Así. Y medimos. Tenemos 29 centímetros. Lo mismo también lo tienen que hacer si es que van a colocar la guirnalda tanto en el cuello como en la pretina. Tienen que contornear porque como sabemos que hay costuras y ahí es donde la medida se extiende. No haga el cuello. Agarren la guirnalda y de frente envuelvan y la corten. Porque no va a quedar bien. Preferiré mejor trabajar con medidas exactas de acuerdo a la prenda que ustedes vayan a customizar. Y solamente lo que van a aplicarla es con hilo. Hilo de costura, aguja de costura a tono de la guirnalda que vayan a utilizar. En este caso estamos empleando esta plateada y el hilo que vamos a emplear es el color blanco. Aquí ya tenemos el largo de nuestra mano. Como ven, ya tiene la medida de acuerdo a lo que hemos hecho con la cinta métrica y calza exacto nuestra mano. Para este tipo de prendas siempre tienen una pretina. De preferencia que cuando la cosamos sea debajo de la pretina. Ya que como este es papel, es material sintético, entonces para evitar algún tipo de incidente es preferible mejor que no esté al borde. Lo ubicamos, partimos desde la unión, introducimos la aguja. Solamente van a ser hilvanadas. Por eso que este es un proyecto facilísimo de hacer. Ya hemos insertado la aguja. Ahora colocamos la guirnalda. Tengámoslo en cuenta de colocarla debajo de la pretina. Envolvemos. E insertamos. Pasamos. Y jalamos. Realmente el hilo es imperceptible. Ya que este tipo de guirnalas es tan pomposa, ni que tapa realmente el hilo. Y ni se ve. Casi ni se ve la costura que ustedes estén haciendo. Y esto lo vamos a hacer por todo el contorno. Por eso que es recomendable este tipo de prendas. El godón polar de la... Prendas delicadas no, porque a la hora de hilvanar pueden marcar la tela y pueden dañar su prenda si es que utilizan broderí o encaje o organza. Como ven, miren. Qué bonito queda. Muy vistosa y muy navideña. Ahora por el revés. Hago un nudo y corto. Y ya tenemos lista aquí nuestra prenda en colores de rosa con nuestras mandas que también hacemos decorado con nuestra guirnalda platea. La pueden customizar tanto para chicos y para chicas. Esta idea puede ser también la guirnalda bicolor, color entero. Pueden poner más guirnaldas si quieren. Ya es gusto de cada uno. Ya nos mandan sus fotografías para compartirlas en nuestra comunidad. Y ahora vamos a customizar nuestra segunda prenda con la otra guirnalda de estrellas. Aquí ya tenemos el largo que hemos tomado con nuestra cinta médica. Y lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento de hilvanarla, una costura simple, por todo el contorno. A diferencia de la guirnalda anterior, que es de papel y con hilo, que está armado con hilo, es mucho más fácil de manipular. A diferencia de esta que tiene un alambre muy finito, vamos a ir a coserla un poco más despacio. Porque tenemos que ir ubicando el alambre para que se vea de una forma uniforme. Hilo, aguja, también color blanco. Pusimos por el reverso otro hilo. Y aquí sí tenemos que coser muy pegado al alambre para evitar que el hilo se vea. A diferencia de la otra guirnalda que se disimula. Ya que tiene estrellitas, hay que tener bastante cuidado a la hora de pasar el hilo para, como lo que me está pasando en este momento, de que se vaya a enganchar la estrellita. Ahora lo que hacemos es jalar el hilo, ya está, la estrellita está suelta. Seguimos, y siempre tener en cuenta de no coser las estrellas. Entra, introducimos y tener en cuenta, para siempre los detalles de su hilo. Y así seguimos todo el contorno de nuestra manta. A diferencia de la otra prenda, que queda un poco más suave, este sí, vamos a sentir que está el alambre en cada una de las áreas que hemos decorado. Y listo, ya tenemos aquí nuestra segunda pieza decorada con esta guirnalda plateada, alambrada con estrellitas. Como ven, queda muy bien y luce también muy bonita. Queda esta play. Anímense, decoren, customicen todas sus prendas de vestir con las guirnaldas navideñas que tengan a la mano, que combinen con sus prendas para que luzca la Navidad. E incluso también en año nuevo. Muchas gracias por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de BC Learning, reproduciendo todos nuestros videos, videos shorts, reel, estamos en diferentes redes sociales. Muchísimas gracias por su apoyo y seguimos con más novedades practiquísimas para que podamos seguir avanzando y creciendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.